Edric? Si? Recuerda, nada de bromas hoy No podremos arriesgarnos a arrinar la ceremonia Sin bromas, ¿entendido? Entendido, señora Noceda Edric, habla en serio Este es el gran día de tu hermana, así que nada de bromas, ni trucos, ni nada Entiendo Hey hermano Bly Si le haces una broma a alguien importante estarás en el servicio de limpieza de Huty por el resto de tu vida ¿He sido clara? Señora Si señora Agustenta 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 Segano подход enden